¡Suscríbete al canal! Bueno, un beso, nos salgamos, chao, te llamo el bebé, chao. Para que después digan que... Mira, mira, para que después digan que Londres llueve, más tiempo... Mira, me fui de Lanzarote con lluvia y vengo de Londres y mira, mira cómo está, está bien. El frío no hace, ¿eh? No, no, no hace frío. Bueno, señores, que salís en internet. ¿A dónde vas y decíslo? Hacés un poquito de publicidad, ¿no? A México City, man, a México City. A México, a México City. Solo verla, ¿no? A la niña, ¿no? La querés ver. Con ustedes. Esa es la guitarra, esa es la guitarra. Esa es la guitarra, sí. Humilde, humilde, una guitarra. No, no, pero tenemos que mandarnos para adentro. ¿Por qué no preguntamos adentro? ¿Lo tenemos que ir para adentro? Sí, eh, eh... Si preguntamos ahí en British Airway... ¿Dónde tenemos que ir para adentro? Claro. Suerte. 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 Suerte.